vía telefónica con nuestra compañera Tere Quiroz. Tere, pues nos va a reportar una situación que parece, Tere, que en los últimos meses se ha ido agravando en la ciudad de Saltillo el cierre de de negocios. ¿Qué tal Lucero? Así es como lo mencionas, el día de hoy advertimos nuevamente lo que podría tratarse del cierre de una cadena de jugueterías aquí en la ciudad de Saltillo. Se trata ni más ni menos de la juguetería Julio Cepeda, ubicada en Galería Saltillo, que desde el día de ayer sorprendió tanto a trabajadores de locales aledaños como algunos pacientes e incluso algunos compradores colocando pues algunos cartones que obstruyen la vista al interior de la tienda y que tapan por completo pues la visibilidad, es decir, ya no hay juguetes exhibidos, al menos no se pueden ver, y no hay algún anuncio que advierta de alguna reparación o que prometa una próxima apertura. Nos dimos a la tarea de investigar e incluso de acudir a las oficinas de esta plaza comercial ubicada al norte de Saltillo, donde desconocían si se trataba de un cierre definitivo, ya que ellos advertían que el contrato de arrendamiento de dicho local comercial no había sido cancelado. Sin embargo, algunos trabajadores de los puestos de comida, de los kioscos que ahí están cercanos, advertían que después de la temporada decembrina hubo algunas ofertas en juguetes, ellos pensaban que se trataba precisamente pues porque ya había pasado la temporada alta, sin embargo, desde el día de ayer también son sorprendidos con la colocación de estos cartones que hay que decirlo, no sé si tú lo recuerdes Lucero, cuando cerró precisamente la sucursal de Julio Cepeda Juguetería y que estaba ubicada en lo que sería Plaza Real, pues también fue el mismo modus operandi, primero pues liquidaron o trataron de sacar toda la mercancía, de venderla, posteriormente pues obstruyen la visibilidad, sin embargo, no se podría decir que vayan a abrir pronto, ya que no hay un comunicado especial, los encargados de la plaza comercial desconocen si volverán a abrir, en tanto, pues podríamos adelantar un adiós a los más lindos juguetes en Saltillo. Ya definitivamente entonces ya no hay Julio Cepeda, ¿verdad? Porque eran tres sucursales. Así es, en Saltillo contábamos con tres sucursales, fue el año pasado cuando cerró lo que era la primera sucursal ubicada en Plaza Real, también había una en donde estaría precisamente anteriormente Plaza Sendero, ahora Plaza Patio, que también cerró, y ahora pues se trata de esta, que era la tercer sucursal, la que cierra sus puertas, por lo menos en estos momentos, y que ha sorprendido a propios y extraños. Tú misma, Ter, estuviste pues hace algunos días comentándonos también que hay otro negocio precisamente ahí en Galerías, que también va a cerrar durante este fin de semana. Estamos hablando de la tienda C&A que pues creció junto con la Plaza Galerías, ahí cuando se abrió precisamente esta plaza aquí en Saltillo, fue uno de los negocios que abrieron. Así es, C&A que contaba con 15 años de antigüedad, los mismos que esta plaza está a punto de cumplir en el mes de marzo, cierra sus puertas, muchos se han dicho que estarán buscando una reubicación, sin embargo pues cabe la duda cuándo, cómo, dónde será, ya que el personal, la plantilla laboral compuesta por más de 30 personas, ha sido liquidada y se encuentra en proceso de liquidación, lo que hace pues suponer a muchos que o empezaría desde cero o bien no cabe la posibilidad de una reubicación ya por ya que, número uno, estarán regresando todo el stock de inventario que no se venda para antes del 21 de enero, número dos, están liquidando a toda la plantilla laboral, número tres, aún no hay fecha, ni siquiera planes, ni siquiera un lugar definido en donde podría volverse a abrir, por lo que dejan también sin una tienda que, sobre todo en temporada alta, reportaba una afluencia de 15 mil compradores de manera diaria, bastante derrame económica, lo que está sucediendo y que llama la atención, Saltillo ya no será plaza, los compradores y clientes somos muy difíciles, qué es lo que está pasando, esperemos que pronto pues podamos resolver el misterio. De eso, Tere, me estaba preguntando qué sucede con Saltillo, cadenas de restaurantes, tiendas de ropa, jugueterías, de todo ha cerrado en los últimos meses y bueno pues no nos quedará más que volvernos a ir a Monterrey, yo creo, verdad, no sé qué esté pasando con estas cadenas comerciales o qué pasa con la gente de Saltillo, verdad, pero bueno ahí estamos al pendiente de esta información, Tere, te mandamos un gran abrazo y que sea una excelente noche. Muy buenas noches.